¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y este es un nuevo capítulo de Class of Clans donde hoy intentaré enseñaros un poquito cuál es el funcionamiento lógico de si lo tiene de una tropa muy querida y muy odiada por muchos como es el rompemuros donde su inteligencia muchas veces ha sido comparada con el de la reina arquera y no es así es una tropa que al final realmente cumple muy bien su función que a veces no la entendemos y que espero que después de este vídeo podamos despejar alguna duda si la tenemos sobre esta tropa este vídeo vale para gente experta y para gente inexperta realmente vale gente que lleve mucho tiempo porque bueno pues la gente que lleva muchísimo tiempo y que ya sabe perfectamente cuál funciona pues a lo mejor hoy despejamos alguna duda y si llevas poco tiempo seguro que podemos despejarte muchas dudas y es que el rompemuros que hasta donde sabemos funciona a la siguiente manera nosotros vemos un cacho de muro hay una parcela y vamos a por ella tiramos 34 rompemuros y los rompemuros revientan hasta ahí fenomenal y esto que viene pues viene a que hace un tiempo carl ancas de marujitas war me manda una repetición y me dice mira ha intentado hacer un ataque de los que tú sueles hacer del que he visto en tu canal y no me ha salido lo primero el queen world se me fue la reina para el otro lado luego los rompemuros no rompieron nunca donde yo quería como siempre y se me fueron para no sé dónde y tatatata y cuando vi la repetición le dije digo no a los rompemuros han ido donde tienen que ir ya te lo explicaré en un vídeo y aquí está el vídeo de explicativo de por qué vale llega un poquito tarde pero espero que sea de tu agrado bueno vamos a ver la repetición y en la repetición vemos cómo está pues efectivamente haciendo un queen world la reina le sale un tesla la reina lo machaca y bueno pues luego continúa con el cañón y ese es el punto de inflexión y el punto principal de por qué luego se le van los rompemuros fijaros que él lo que va a intentar es romper esa sección para entrar y poderle dar al rey pero nunca los rompemuros irán ahí porque pues porque se van a pasar por delante del rey ahora la vez no sé si los habéis visto ahí estaban los rompemuros a intentar romper donde está la torre de arqueras porque pues tiene una explicación muy fácil cuando la sección que tú quieres romper está vacía no es no tiene edificios ni defensivos ni construcciones ninguna construcción los rompemuros van a dar esa zona como muerta no existe para los rompemuros con lo cual se van a ir a otra sección más a la derecha o más a la izquierda pero nunca van a ir hacia esa sección vale vamos a verlo en otro ejemplo para que lo veáis más fácil vale en el ejemplo primero donde yo ya he limpiado esa sección donde antes al principio yo lo rompía está limpia vale con lo cual ahora yo tengo 20 rompemuros voy a tirar los 20 rompemuros en diversos lados y ninguno irá justo hacia esa sección porque porque no existe para los rompemuros ya está vacía ese mapa está vacío ya no existe con lo cual los rompemuros tirar a la derecha o tirarán a izquierda incluso si rompo donde está el rey buscarán que ahora intento que yo creo que si ahora voy a romper donde está el rey el siguiente rompemuros intentará ir hacia los altares de los reyes porque identificará aquella zona tan lejana pero no identificará nunca la sección del mapa donde está vacío vale con lo cual esa es la explicación mi amigo cal de por qué los rompemuros y esto es el fallo más grande a lo mejor al que se enfrenta a cualquier jugador de de class of class donde realmente no sabe por qué los rompemuros nunca van a donde ellos quieren y se van a derecho a izquierda es porque la sección está vacía por norma general los rompemuros nunca romperán una sección que está vacía existen sus excepciones las cuales vamos a ver a continuación vale a partir de aquí vale vemos que tengo estoy limpiando gracias a robert de pueblo atrás guía y a ruidoso por ponerme aldeas para hacer este este tutorial vale y bueno pues aquí veis a mis esbirritos que están limpiando la zona y que la vamos a dejar limpita 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 para ver cómo funcionan los rompemuros y es que una vez que ha acabado de limpiar esa zona vale los rompemuros intentaré abrir esa sección por el lado de las dos de la tarde si por dónde está mi nombre vale donde está el atacante el nombre del atacante y no abrirá esa sección si no abrirá la de la derecha donde está el cañón incluso irá por la cruceta vale porque no identifica esa sección ya ya no existen esos muros quitar esos muros de la de la mente vale en la mente quitarlo y va a buscar la siguiente esquinita más cercana o la siguiente parcela donde hay edificios vale aquí veis una salvedad y esta es muy importante vamos a ver una salvedad a continuación muy 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 importante vale y que además sólo es sólo existe esta y otra más bueno en la siguiente vamos a ver qué pasa cuando una tropa ya está rompiendo un muro y es que hay vamos a ver dos repeticiones distintas para que lo entendáis en la siguiente vemos como un mago está rompiendo la sección y hay un rompemuros los rompemuros van a ayudar a esa tropa a romper ese cacho de muro ese trozo de muro después se van a ir es decir van a buscar otra sección donde donde romper vale esto viene al hilo de que hace algún tiempo un amigo mío pedro marsalis que ya lo conocéis todos pues me dijo o me mandó un vídeo donde no entendía el comportamiento irracional según el de de los rompemuros no y bueno pues lógicamente dije bueno pues yo creo que si tiene su explicación vale vamos a ver la repetición de marsalis y es que es muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora vale y es que vemos ahí los rompemuros hay unas arqueritas que le están dando al muro vale al muro interior pero los muros quedan por detrás de las arqueras vale y eso es muy importante porque al quedar por detrás los rompemuros no han identifican que la aldea está destrozadas y aunque las arqueras le están marcando el camino hay muros por detrás de las arqueras con lo cual esas esos rompemuros van a romper el muro más cercano y el muro más cercano es muy a pesar de pedro el que está por detrás de las arqueras vale con lo cual romperán hasta que no rompieran iban hasta que no si hasta que no rompan todos los muros que están por ahí atrás no ayudarían a las arqueras o no identificarían el cacho de muro más cercano vais a decir vale pero en la foto realmente aparece como que si hay aldea es decir está el ayuntamiento y más si está muy lejos está muy lejos en el primer anillo en el primer anillo está vacío muy 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 vacío vale muy limpio con lo cual los rompemuros identifican como que no existe ya aldea como que está rota y empiezan a romper muros y aunque le marca la las arqueras el camino vale que como queda por detrás las secciones de muros la van a romper fijaros aquí volvemos al mismo ejemplo de antes donde como la sección está limpia pues los muros van a tirar hacia derecha o hacia izquierda hay otro caso puntual donde los rompemuros si van a romper y volvemos a meter aquí un condicionante y es que los rompemuros al final digamos que tienen un radio de acción un radio de acción donde ellos van a visualizar ven la parte del mapa y ven que realmente aquí hay una sección que está vacía y que a la derecha y a la izquierda hay edificaciones bien si ellos si no hay una edificación a derecha y izquierda en los en los en las en las secciones de la derecha y de la izquierda no hay hay antiguamente delante del antiaéreo había un cañón nos acordáis ahí que como no existe ese cañón ya los rompemuros van a ir a romper la sección más cercana que es la del centro es decir van a buscar o ya identifican la que es la torre de bombardero y la torre de magos como una parcela y como edificación que hay que romper con lo cual para ello rompen el muro exterior con lo cual en este caso bien por los rompemuros que como no hay cerca de en las parcelas de derecha y de izquierda ahora si las tiras por abajo pues te van rectos más o menos claro me seguís hasta ahora estamos de acuerdo seguro que sí vamos a ver otros ejemplos para que los veáis como qué pasa cuando un rompemuros cree que ya ha acabado con todo su trabajo vale aquí vemos una aldea la aldea de trasbu la cual la tengo ya reventa y acá entonces pues qué es lo que van a hacer los rompemuros y rectos al muro más recto que haya es decir yo los tiro ahí y van a romper recto siempre fijaros no hay nada no hay ninguna parcela así que van rectos y lo que quería decir antes es que si en el lado contrario digamos que a las 9 o en el oeste hubiera una cabaña rodeada de construcciones los rompemuros no irían porque te iban a decir en mi aracha yo peso 20 kilos y la bomba gigante está pesa 50 voy a ir yo hasta allí anda lleva lado dale por el otro lado pero yo no la llevo voy a romper es decir tienen un área fijaros aquí como ya está ellos han identificado que la aldea está rota van a tirar el muro que está recto voy a poder romper todo el muro a petardazos ahí lo veis que marcaría recto vale vamos a ver otro ejemplo para que lo veáis bien aquí yo rompo vale y él se identifica fijaros que antes no va recto incluso sortea esa esos muros esos pequeños muros que había ahí colocados lo rompe y siempre va a buscar romper en el siguiente espacio donde hay edificios como es en este caso el del ayuntamiento al incluso voy a tener que tirar unos una velocidad ahí para pues para hacer que lo rompe muros pues vayan hasta allí y puedan romper o que si no me los me los reventaban ahora que ya ha roto ya identifica como que está toda la aldea rota vale con lo cual realmente va a ir recto es decir no se va a ir hasta el lado contrario de la inferno a romper ahí no 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 su radio de acción no da para tanto con lo cual sólo va a romper va a ir van a empezar a romper como antes de manera pues recta al muro que tenga siempre delante ya está tipo así que espero que esto le os haya aclarado un poquito más o menos el funcionamiento de los rompemuros podemos vamos a ver 22 casos raros también que le pasaba a pedro marsalis que es que también a pedro lo que no le pasa a pedro no le pasa a nadie donde más o menos puede dar luz esto la ley es que hay una manera de engañar al sistema vale aquí tenéis a pedro marsalis donde hay un trozo de muro la aldea estaba más bien reventa y acá y hay una sección de muro de en zig zag y otra recta vale pues esto este los rompemuros los va a identificar siempre como dos muros diferentes de una sección diferente es decir los rompemuros y esto es un truco súper viejo súper antiguo donde por ejemplo en las aldeas con forma de donuts se pone en zig zag no cuadrada y es porque efectivamente los rompemuros van a empezar a romper vale y una vez que han roto ahora roto en la sección recta del muro con lo cual ahora va a ir al zig zag porque el zig zag lo va a identificar como una sección diferente así que ahí está rompiendo esa sección diferente luego ya bien es cierto que los rompemuros pues al final ese muro está tocado con lo cual vuelve ahí y al final pues para desesperación de pedro marsalis porque en la parte interior la identifica también como que está acabada la aldea vale pero en este caso tenemos dos cosas una como que la zona interior los rompemuros la dan como ya terminada como que ya está muerta y realmente rompen el muro más cercano porque no no identifican más adentro no identifica mucho más es decir si quiere romper el lado contrario tendrá que tirarlo por el lado contrario no por este lado vale entonces y luego otra que es que el zig zag los vuelve no vuelve loco sino que los identifica como una sección diferente por último vamos a ver otro ejemplo que le ocurre también a marsalis y es que vuelve a pasar lo mismo vale vemos ahí que los rompemuros se van a ir a romper al muro más cercano porque pues porque identifica que la aldea ya está acabada ya está acabada no identifica lo que hay 10 metros más adelante o en medio de la aldea porque tiene un rango al final realmente de decir no se van a hay veces que hemos visto rodear bastante hueco a un rompemuros pero no hacerse media aldea una aldea con lo cual realmente en este caso identifica que lo que no identifica identifica que en la zona interior donde está el rey ya está acabada con lo cual no va más allá no va más mucho más allá con lo cual no rompe vale en este en este caso y ya lo único que va a romper son los muros más cercanos que son los que están fuera por último deciros que se le puede sacar mucha más ventaja a los rompemuros utilizando rabias vale al final muchas veces los rompemuros los utilizamos para abrir a la reina paso en un queen world vale y muchas veces con un queen world también llevamos una rabia para ayudar no a sanar más rápido a la reina a las sanadoras entonces esa rabia la podemos aprovechar como vemos en las imágenes para en un queen world para romper un muro ahí está la reina y bueno pues lógicamente aquí voy a intentar hacer que entre cuál es la particularidad de la rabia que potencia multiplica mucho multiplica mucho a un rompemuros por lo que una rabia hace que sólo necesite un rompemuros al máximo en este caso mi rompemuros son máximos vale con lo cual sólo necesita sólo necesito un rompemuros para romper un muro de el 10 vale hasta el nivel 10 con un rompemuros me vale fijaros aquí que voy con lecho la sanación he hecho dos rompemuros y me sobra uno uno entra para adentro porque porque ha roto justo donde estaba el cruce entre el 10 y el 11 con lo cual ha roto el muro del 10 y se va para allá un rompemuros a un muro al 11 fijaros que lo deja con un hilito de vida vale así que deciros que los rompemuros por lo general pues potencian muchísimo su poder perdón con una rabia haciendo que necesitemos muchos menos cuando por ejemplo en al nivel 10 necesitamos tres rompemuros con uno nos llega cuando está rabiado así que nada esta ha sido mi pequeña aportación al rompemuro espero que os haya gustado espero que os guste espero que hayáis aprendido algo sobre esta tropa maravillosa por supuesto que vais a decirme que no esto no es así o esto no es asado vaya troleado tal tiene sus cositas vale es conocerlo es practicarlo y esto es así espero que os haya gustado darle a like compartir para que todo el mundo se entera compartir con vuestros amigos compartir con vuestros planes con las canteras cómo funcionan rompemuros y activar la campanita si sois nuevos suscriptores para enteraros de nuestros de mis vídeos y directos y más me despido adiós adiós y 2 este es tu canal barriga de cash of clans estrategias avanzadas entre miles ya y espadas class royal jugador top gamer youtube by mister luis